Hola, ¿sabías que Torreón forma parte del cinturón solar de la Tierra? Esta es una franja horizontal que rodea el planeta y abarca 60 países, los cuales reciben la mayor cantidad de radiación solar. Esto nos hace propensos a sufrir enfermedades crónicas en nuestra piel, si no sabemos cuernos del sol, exponiéndonos sin moderación. Según las estadísticas de la Secretaría de Salud, Torreón tiene el primer lugar en incidencia de cáncer de piel, y es importante comenzar a tomar medidas preventivas ante esta situación. Pero, ¿cuáles son las medidas preventivas? Utiliza bloqueador solar con nivel de protección mínimo de 35 y de amplio espectro. Esto significa que nos protege del tipo de longitud de onda A y B de la radiación ultravioleta. Manga larga, de preferencia que contenga factor de protección solar. Gorra. Paraguas. Gafas con protector ultravioleta. Y recuerda, el sol no es malo. El sol no es nuestro enemigo, solo debemos moderar nuestra exposición a él. El iberomáforo está representado por un sol jesuita, el cual va cambiando en intensidad y color dependiendo del índice ultravioleta. Y te aconseja las medidas de fotoprotección recomendadas por la OMS para evitar los posibles daños a la salud. ¿Sabías que la ropa es una de las formas más efectivas para protegernos contra los peligros de la radiación UV? Es importante saber que el máximo factor de protección es 50 y ofrece una excelente protección, según el estándar de la Asociación Americana de Químicos y Coloristas Textiles en la norma AATC 183-2014. Por ejemplo, el tramado del tejido, el factor de protección ultravioleta de un tejido o tela varía según ciertos parámetros de fabricación. También, el grosor y la densidad de las telas es importante, ya que las telas delgadas y caladas dejan pasar la radiación ultravioleta, a diferencia de otros tejidos densos y tupidos. Los tejidos que les recomendamos usar son el algodón licrado, drill, denim, corduroy, entre otros. Los colores de la ropa influyen en la protección. Los colores oscuros absorben más la radiación ultravioleta y también bloquean su paso. Te invitamos a que continuamente revises en el Iberomáforo los índices ultravioleta, además de la correcta fotoprotección, para cuidarte. ¡Suscríbete al canal!